bienvenido una vez más al canal de novedades y ofertas marcas web esta semana vamos a ver cinco variedades de roscones que podemos encontrar en mercadona en primer lugar tenemos el roscón de reyes relleno de preparado a base de nata y es congelado el cual encontramos evidentemente en ese arcón de congelados tan preciado para el día de reyes o incluso antes porque bueno el roscón antes no viene de más esta caja contiene 800 gramos en su totalidad sale el kilo a 10 con 62 y el precio es de 8 con 50 la unidad aquí os he puesto la información nutricional por si os interesa y queréis saberla vale podéis ampliar la imagen dándole al pause pausáis el vídeo hacéis así con la manita y podéis ampliarlo si queréis leerlo mucho mejor seguro que que lo vais a leer mucho mejor en segundo lugar encontramos el roscón de reyes y relleno también congelado este contiene la mitad que contiene 400 gramos y el precio al kilo es de 13 con 75 su precio es de 5 con 50 como podemos ver en su medio edificio de 100 y el precio alines que tiene un precio más bueno en su caja de reyes cuando a lo mejor encontramos la mitad no te ponen nada por treinta a la mitad y por la mitad que se ha white sin ser con elrecio de qué mago sea que también os facilito la información nutricional en este otro el siguiente roscón de reyes es con relleno de preparado a base de nata y cacao congelado la caja contiene 800 gramos y el kilo sale a 10 con 62 con los que el roscón sale a 8 con 50 como podemos ver prácticamente todos tienen el mismo precio excepto los que tienen menos cantidad el siguiente roscón es el roscón relleno con crema congelado la caja también contiene 800 gramos el kilo a 10 con 62 y también vale 8 con 50 lo que veníamos hablando si aún no te has suscrito te animo a que los hagas ahora además puedes compartir el vídeo con quien creas que le puede servir de ayuda esta lista de roscones en último lugar tenemos el roscón de reyes sin gluten sin lactosa también congelado esta caja contiene 370 gramos contiene algo menos el kilo sale a 24 con 32 y el roscón vale 9 euros y llegamos al final de esta lista de roscones pero no quería irme sin antes desearos unas felices fiestas y feliz navidad salud y amor nos vemos hasta luego